Nos encontramos en un supermercado de barrio, de nombre Super Kiko, en el cual intentamos ofrecer una cercanía al cliente y como negocio familiar pues un trato más directo, más normal, no tan distante, en el que la gente pueda venir a comprar después de trabajar sin necesidad de arreglarse, sin hacer colas e intentando que haya un surtido para poder satisfacer las necesidades de ese cliente y sobre todo variedad a la hora de que la gente pueda elegir sus productos. Este año cumplimos ya 10 años y hemos visto crecer a la mayoría de nuestros clientes, entonces no voy a decir que sean nuestros amigos pero si ya estamos integrados en la vecindad y en un trato directo. Puedo destacar el pan caliente durante todo el día como algo importante, un surtido de vinos de Rioja y de Ribera del Duero, el aceite extravirgen de la Sierra de Gata de Extremadura, que es un producto que tenemos nosotros en exclusividad en Canarias, que va acompañado de una línea de cosméticos también creados en base de aceite de oliva y que están causando una gran aceptación por parte de la gente. A la vez una pequeña charcutería, una pequeña frutería, limpieza, todo lo que tiene un gran supermercado pero concentrado en una pequeña superficie. Estamos en Playa Onda, en la calle Los Alisios, muy cerca de Chacón y de Correos. Y para acceder aquí, lo más rápido si vienes por el Leyland es bajando por Princesa Ico y es la tercera calle a la derecha. Y si entras por a Playa Onda, pues es meterse por Chimidas y luego bajar hasta aquí. Bueno, está a 5 minutos de la entrada de Playa Onda por los dos lados.